En la fecha, ahora 04 de la mañana aproximadamente, personal policial que efectuaba recorrida de prevención en Rivadavia y calle Castelli observan salir desde el predio del Polideportivo Municipal a una persona, el cual transportaba una bolsa en su poder. Bueno, fue identificado, resultaba ser un menor de 17 años de edad, el cual llevaba el interior de una bolsa, dos netbooks y también una webcam. Manifestó el mismo que lo había encontrado tirado sobre la vía pública y también posteriormente pudimos establecer que dichos elementos corresponderían a un ilícito perpetrado en el C148, cuando personal policial se acerca a dicho colegio o se observa salir otra, una femenina también del interior, la cual fue demorada, resultaba ser una menor de 14 años de edad, el cual fue puesto a disposición de las autoridades del CNAF y conforme la directiva del fiscal de la causa ya fue restituida a sus progenitores. Comisario, ¿cómo ingresaron a la escuela? ¿Rompieron alguna puerta? ¿Violentaron alguna ventana? Violentaron una reja del sector de la sala de informática, bueno, la escuela tiene alarma en todos los sectores, menos en este lugar, así que bueno, no se habría activado. Continuamos con la investigación y bueno, se continuó trabajando, en razón de que faltarían algunos otros elementos, los cuales la directora radicó la denuncia en transcurso de la mañana. La menor de 14 años, ¿es estudiante de ese colegio? Sí, sería estudiante de ese colegio. Comisario, otras intervenciones.